Permitime algo que va a llamar la atención a los empleados públicos, a la sociedad y a ustedes. Ahora en esto, Rossi ganó la gobernación y el vicegobernador es un viejo adversario, como decía Alfonsín. Jorge Osman, que es secretario general de ANTI. A mí me alegra que un representante de los trabajadores, más allá de las competencias que evidentemente seguiremos teniendo por metodología distinta con el gremio ATE, acá no que nosotros estamos de acuerdo, no como llano, a mí no me hablen como llano, pero sí estoy de acuerdo en que al movimiento obrero, a los dirigentes, hay que darle un espacio para que defiendan los trabajadores. Hoy vamos a tener, si ganamos, a Jorge Osman como vicegobernador en el Senado, y si ganamos vamos a tener a Silvia, vamos a tener a Federico, vamos a tener a Lago, vamos a tener a Picardi, y vamos a tener también de alguien que no me quiero olvidar, a la señora de Carlos Carlos, que también está allí, y va a jugar con los otros. Así es. Así que querido, repito, no estoy enojado, ni me preocupa, ni me ofende que los que estén, este vicegobernador Jorge Omar, le digo a los empleados públicos, hay que votar a los que son representantes, los trabajadores, no importa de qué gremio sea. Muy bien.